Ahí están los toreros, gracias por el próximo año, serán dos tardes taurinas, el próximo año es fuerte, esfuerzo, esta nueva oportunidad, gracias, para el torero venezolano Manolo Muñoz, muchísimas gracias, los excedimientos, muchas gracias a su gran participación, y hoy por la noche, el gran concierto con Armonía 10 de Walter Lozada, el día de hoy, y mañana, totalmente excesivo. ¡Auwee!